Hola, bienvenidos al presente videotutorial. En esta oportunidad te explicaré la gestión en el Google Classroom. Desde su cuenta de Gmail podemos dirigirnos a la opción de Classroom, que es la plataforma educativa de Google, que lo tenemos desde nuestra cuenta de Gmail. En este caso, la primera vez nos permite que podamos continuar. Y bueno, en este espacio podemos crear nuestra primera clase o apuntarnos en una clase ya existente. Es decir, otra persona que ha creado su aula debe proporcionar un código para podernos apuntar. Bueno, vamos a crear en nuestro caso una clase. En este caso, fíjense, ahí tengo las opciones. Apuntarse a una clase, repito, previo código o crear una clase. Voy a crear la clase. Tenemos que aceptar. Continuamos. Y bueno, en este caso, por ejemplo, voy a denominar el nombre de la clase como herramientas informáticas para las finanzas. Vamos a asignar una sección, por ejemplo, podría ser la sección A de finanzas. Voy a comprar acá finanzas A, la materia o el aula, ¿no? Que es información que podríamos detallar. Sin embargo, bastaría con el nombre de la clase para poder crear. Hago clic en crear. Se va a generar nuestra clase en esta plataforma. Vamos a encontrar aquí algunos tutoriales generales. Podemos personalizar la imagen seleccionando otro tema. ¿Qué me proporciona? También podría proporción de adjuntar alguna imagen adicional a través de Other. Vamos a este, por ejemplo, seleccionar. Ya. O puedo subir una fotografía también, ¿no? En subir fotos. Bueno, en esta parte podemos compartir con la clase. Clic en ahí. Por ejemplo, podríamos agregar un material. Voy a añadir aquí. Puedo añadir del drive, si es que ya lo tengo. Puedo añadir un enlace o un archivo o un video en YouTube. En este caso voy a subir un archivo. Tengo aquí los que he subido recientemente. O bueno, puedo subirlo directamente. En este caso, por ejemplo, tengo mi material de la primera clase. Esperamos a que suba este material. Bueno, lo tenemos allí. También puedo añadir, por ejemplo, un enlace. En este caso, deseo que vincule a la página web de la SUNAT. Entonces, coloco aquí el enlace. Voy a añadir el enlace. También voy a añadir un video en YouTube. Me dirijo a YouTube. Previa revisión de la relevancia del contenido. Por ejemplo, puedo colocar aquí Excel en las finanzas. Que es el material que deseo compartir. Por ejemplo, hay un material que tengo. Esta de aquí, por ejemplo. Este de acá. Entonces, lo que hago es copiar el enlace que está en la parte superior. En la parte superior. O también, fíjense, puedo colocar aquí el enlace. O también, el mismo Google Classroom nos muestra su buscador de YouTube. Entonces, por aquí también podría escribir Excel para finanzas. Es decir, me evita ese trabajo de entrar a YouTube y buscar. Y nos va a dar los mismos resultados que habíamos visto. En este caso, mi video está acá. Lo añado. Y ya se va a encontrar en esa parte. Puedo también compartir con la clase e indicar. Es importante, siguiendo la misma lógica que trabajamos en Moodle, la instrucción. Que a continuación, se comparte una serie de recursos digitales para el aprendizaje del tema de introducción. Y ya tengo en esta sección mis recursos. También, una herramienta muy importante, las tenemos aquí. Podemos tener trabajos de clase o calificaciones. Que vienen a ser como una especie de actividades. El trabajo de clase. Puedo crear preguntas, las tareas y preguntas. Organizar el trabajo de clase, módulos, unidades a través de temas. Ordenar el trabajo como quieres que lo vean los estudiantes. Voy a crear, en este caso, por ejemplo, una tarea. Y bueno, voy a colocar aquí, por ejemplo, la opción de enviar un presupuesto personal en Excel. Mis instrucciones podrían ser que debe el estudiante, pues, en un documento en Excel, elaborar un presupuesto personal para el mes próximo. Donde se evidenciarán sus ingresos y sus gastos previstos. También podemos acá definir la calificación máxima. La fecha de entrega. Que tiene la ventaja de vincularse con el Google Calendar. Algún tema. Podría yo poner aquí algún tema. Voy a crear un tema. El tema es, pues, introducción. Estamos todavía en la parte de introducción. Luego tenemos una guía de evaluación. Podríamos añadir una guía de evaluación. Podemos crear nuestra guía de... O podremos importar de la hoja de cálculos. Una guía de evaluación es un instrumento que nos va a ayudar al momento de calificar. En este caso, por ejemplo, aquí podemos colocar los criterios, la descripción y los puntajes. Y, bueno, en esta sección, pues, lo que voy a realizar... Puedo también añadir algún archivo. Por ejemplo, una plantilla. También puede ser a través de un video, de un archivo, de un enlace o de Google Drive. Si lo tengo ahí ya alojado el material. En este caso, por ejemplo, voy a subir el formato de un presupuesto que lo tengo por acá. Entonces, los alumnos pueden ir al archivo o pueden editar también el archivo o hacer una copia. La idea es que se sirva como una plantilla. Y, bueno, una vez que está eso, creo... También puedo crear algún documento directamente desde aquí. Es decir, hemos añadido, pero también puedo crear mis propias plantillas con las herramientas de Google Drive. Y, en la parte de arriba, creo esta tarea. Entonces, mis alumnos van a poder ver el enunciado y van a poder también enviar y yo voy a... Tenemos la posibilidad también de crear otros tipos de actividades. Me dirijo a crear. Por ejemplo, tenemos la tarea de cuestionario, que en la práctica es como un cuestionario, ¿no? Un examen. Tenemos, por ejemplo, prueba de conocimiento. Por ejemplo, vamos a colocar algo así. Podemos colocar las instrucciones. Y en esta parte vamos a agregar las preguntas. ¿Ya? Va a vincular con el formulario. ¿Ya? Aquí puedo colocar la instrucción responda a las siguientes preguntas. Aquí, por ejemplo, podría poner una pregunta 1 y sus diversas alternativas, ¿no? Por ejemplo, una alternativa A. Puedo tener también una alternativa B. Podría tener también la alternativa C o más. Y puedo indicar cuál es la respuesta correcta, la clave de respuesta. Vamos a suponer que fuera la B. Y que va a tener 10 puntos, por ejemplo, ¿no? Listo. Puedo agregar otra pregunta más. ¿Ya? Fíjense en las opciones. Puedo importar también preguntas, añadir títulos, añadir imágenes. Y aquí añado una pregunta más. En este caso voy a colocar pregunta 2. Y vamos a hacerlo de tipo, por ejemplo, respuesta corta. ¿Ya? Por ejemplo, podría colocar, ¿no? Que en esta pregunta, digamos, ¿no? La fecha, el año. A ver, a ver. El año de la independencia del Perú fue, ¿no? Y obviamente deberíamos poner cuándo fue, ¿no? Acá nos dice si es número. Clave de respuestas, 1821. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. Marcar el resto de las respuestas como incorrectas. También vamos a asignar 10 puntos. Y voy a colocar listo. Ya tenemos. Y, bueno, ¿cómo lo visualizaría el estudiante? Aquí tengo la vista previa. Acá no existe el concepto de, por ejemplo, de banco de preguntas, ¿no? Y, bueno, podría ir a ver la puntuación. Y, bueno, todo ello se genera a partir de este tipo de actividad que hemos denominado prueba de conocimiento, que es de tipo tarea con cuestionario. Y, bueno, también tenemos, por ejemplo, la posibilidad de crear una pregunta, nada más. ¿Ya? Y, finalmente, la opción de gestionar usuarios. En este caso, estoy como profesor y puedo agregar a mis estudiantes a través de su nombre o correo electrónico y enviarles la invitación. Y, bueno, en la parte de calificaciones, pues, nos va a mostrar los o las calificaciones obtenidas por mis estudiantes en esta plataforma. También hay un punto importante que se llama el código de clase. Que ya mis estudiantes, por ejemplo, que hayan accedido al Google Classroom podrían, voy a hacer clic aquí en mostrar. Esta vendría a ser, en mi caso, la clave de acceso a mi aula en Google Classroom, que debería compartir también con mis estudiantes. O con personal externo que deseo que accede. Bueno, esto es la explicación de una herramienta, aunque todavía no cuenta con todas las funcionalidades que tiene Moodle. Pero sí nos permite desarrollar actividades educativas. Tiene las herramientas, los recursos, las actividades básicas necesarias como para tener un espacio digital donde poder compartir materiales, desarrollar actividades y poder evaluar. Gracias por su atención.